Camarón 20 años de un mito Cantar es una cosa que tiene uno que nace con ella A la isla, a la Isla, a la isla, a la isla Pañera no regañe Quiera no regañe Que yo con mi lopito un niño que de este amor no tiene A la isla, a la isla, a la isla Compañero no regañe Pañera no regañe, compa Mierita no regañe Pañera no regañe, compañero no regañe Pañera no regañe, compañero no regañe Pañera 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 no regañe ...en un patio de vecinos situado al final de la calle del Carmen... ...en San Fernando, antigua Real Isla de León... ...la del Carmen es una de las tantas que nacen de la calle Real... ...vía principal que recorre la isla de norte a sur... ...la calle del Carmen desemboca... ...en un laberinto de esteros, salinas y marismas... ...que llevan al Caño de Santipetri... ...el final de esas calles... ...constituía el barrio de las callejuelas... ...casas blancas de un solo piso... ...entre las que abundaban patios de vecinos... ...como el que habitaba la familia Monje Cruz... ...José era el séptimo hijo de Luis Monje... ...gitano fragüero, originario de Conil... ...casado con Juana Cruz... ...gitana canastera de la misma isla de San Fernando... ...su padre, que llegó a tener fragua propia... ...moriría pronto cuando José tenía solo 16 años... ...aunque Camarón nunca fue muy dado a hablar de su familia... ...de su padre decía que conocía... ...muy bien los cantes y que cantaba por Seguirilla, Toná y Soleá... ...pero sus pulmones de fragüero... ...no le permitían redondearlos y rematarlos... ...con respecto a su madre... ...que trabajó muy duro para sacar a su familia adelante... ...José decía de forma rotunda que de ella... ...su madre Juana, lo aprendió todo. A mí me ha gustado Madrid, ¿no?... ...y me gusta Madrid porque en Madrid yo ha sido donde... ...está mi vida, ¿no?... ...pero yo me acuerdo mucho de mi madre, de mi gente, ¿me entiendes?... ...y me gusta estar por allí, está mi aire. El programa Rito y Geografía del Cante de Televisión Española... ...dirigido por José María Velázquez Gastelú... ...grabó un reportaje en la Casa de Camarón, en San Fernando... ...ambiente de fiesta familiar... ...en el que se puede escuchar el cante personal de Juana Cruz por Gulerías... ...con la guitarra de Paco Cepero... ...y a los que se suma, al final, la voz del propio Camarón. ¡Ay!... ...que con la mancha que te da en la frente... ...nalura la gente que yo soy pecadora... ...ay, mientras yo me metía en mi peso... ...mientras que mi besota traición he llorado... ...ay, tú no digas que soy encratada... Si aquí me he hecho un leyerero, me pido Calle Romana, ya se ve Calle Romana. ¡Oh, mamá! Si pasa por el bolino, ay, tú le dices a la bolinera, que yo tengo que hablar contigo, ay, porque aquí la boquita me pega. ¡Ay, dale, dale, tú le dices, tú le dices a la bolinera, ¡Ay, dale, dale, tú le dices con coca, que me comida te tira tu boca! ¡Ay, dale, dale, tú le dices con coca! ¡Ay, dale, tú le dices con coca! ¡Gracias! 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 ¡Nos criamos en los ríos y en los puentes! Camarón, el mito y la realidad. De Camarón Niño subrayamos dos aspectos de diversa importancia. Por una parte, lo que se apunta en todas las biografías, que fue cantaor desde muy pequeño y que ya con 8 o 10 años se buscaba la vida con el cante. Son especulaciones y conjeturas apropiadas para un mito, difíciles e imposibles en algunos casos de demostrar. Lo que sí es cierto es el origen de su nombre, motivado por su color blanco de piel y el pelo rubio que lo apartaban del arquetipo gitano, incluso de los rasgos cetrinos de su madre Juana. Su tío Joseico fue el que le puso el nombre de Camarón. Me lo puso un tío mío que tenía muchas gracias, que se llamaba Joseico. Era un gitano viejo, de San Fernando, y es el que nos bautizó a todos. Bautizó hasta la perla de Cádiz. A mí me puso Camarón, a mis hermanos le ponían un motero, como solemos decir. Y a mí me puso Camarón porque era muy blanquillo, siempre estaba con él. Y Camarón, Camarón, y también se metió con él. La infancia de Camarón fue como la de cualquier otro niño gitano de la época. Muy poca escuela y mucha libertad. Se cría en un entorno que dominaba el paisaje azul del mar, las salinas, los caños y esteros, y mucho campo cercano. Todo perfecto para desarrollar el ansia de aventura que demanda la infancia. Entre esos deseos hay que contar su afición a los toros y al toreo, que de niño compartió con su inseparable amigo Alonso Núñez Rancapino, con el que acudía a tentaderos y fiestas camperas en busca de oportunidades. En la mayoría de los casos, estas escapadas acababan en frustradas faenas de tauromaquia y beneficiosas actuaciones flamencas. De Camarón me acuerdo de todos los días, porque siempre estábamos juntos y al mismo tiempo José era un cantado tan grande y con esa edad sé tan listo y al mismo tiempo tenía tantísima personalidad cantando, porque él era, él era, Camarón canta y sabe que eres Camarón, ¿comprende? Como Caracol, ¿no? Y Camarón era un ratón de armario. El otro dijo, el defunto y maestro, Juanito Valderrama, le dijo delante mía, estábamos en la venta varga y estaba en el espectáculo que él iba con farina y con dañada puebla y le mataron en la venta de varga. Y como estábamos, entonces le dice, Juanito Valderrama a Camarón. Camarón tenía 14 años. Dice, eres un ratón de armario. Camarón era un genio también, Camarón era genio, porque improvisaba cantando y hacía su musicalidad sin perder, cuando empezó a cantar, la perla se los quería comer, la perla de Cádiz. Y si era Antonio Mairena, llegó a escucharlo y se volvió loco con él. En la misma venta de varga, no miento, en Sevilla la feria, en una caseta muy buena, que era de Añalos Peines. Añalos Peines y Pepe Pinto, la caseta es de Pepe Pinto, hombre, que estaba en todo el centro de la feria. Y allí nos íbamos, era el cuartel general de todos los cantadores que venían a buscar la vida a la feria. Y nos íbamos allí, y allí venían los señoritos, y buscaban, venga, tú, venga, tú, venga, pum. Y nos íbamos a las casetas a cantar y a bailar, ¿no? Y a los guitarristas, todos estábamos allí. Y allí fue donde estaba Antonio, Antonio Mairena, que ya estaba ahí renándote para ir a la AeroCroft, a cantar, que le cantaba Antonio en la caseta de la AeroCroft. Y cuando escuchó a Camarón, porque íbamos, Paco Bar de Peña, para descanse, Paco Bar de Peña, y le dice, Paco Bar de Peña, me acuerdo ahora, Paco Bar de Peña le dice a Antonio Mairena, Antonio, ven, tú no escuchás cantar a este niño. Dice, yo tengo oídas de él. Entonces, por la gloria de mi madre empezó Camarón cantar por bolería y salió un tomo y bailando. Caballitos, levantarse de la cama, Antonio en vestido, rapaz, hice para la feria, para cantar a la caseta de la AeroCroft. Así. Camaruela, un caramelo, era un dulce, cantando, era muy dulce, y después era muy listo cantando, se lo cogía y lo amordaba a su voz y a su manera. El pueblo de Sevilla ha nacido Curro Romero, de la cama, este Torero, Torero, Torero. Peña Sicilia. Camar SOBRE papier cole� SV eu e e dente Peña MAJESTAD! Cuando abre su ca합니다 se la lleva poco al iguala. Camar ninety vos puede agoure. Aplausos 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 La fragua de su padre es de vital importancia en la formación cantadora de Camarón. Parece comprobado que por la fragua de los monjes pasaban muchos gitanos y artistas. Se sabe que allí estuvieron La Perla, Pericón, Bení de Cádiz, El Chato de la Isla. Camarón decía incluso que vio allí al enigmático Macandé. Es fácil deducir de este ambiente que el aprendizaje del artista se produce de manera natural, pura expresión de lo que se ha entendido como transmisión oral, el cante de generación en generación. Por todo ello no es extraño que el artista, cuando se le preguntaba por su escuela, hablara de ella de una forma natural, no existiendo una separación entre arte y vida. Bueno, de allí salí con principios, ¿no?, de uno y de otro, de por allí. Por allí hay muchos cantadores buenos que no se conocen, pero hay personas que cantan muy bien, muy bien. Lo que pasa es que no se conocen, ¿no?, pero eso, yo he salido allí cantando la bulería, los tangos, por ejemplo, los fandangos, la soleada, la cigrilla, pero, no sé, ya viene uno a Madrid y ya empieza uno a conocer más cosas, ¿no?, y si tienes afición y te gusta, pues trata de aprenderlo. Los comienzos profesionales de Camarón están ligados a las trupes de la época, y Juan Valderrama fue uno de sus mentores. Curro de Utrera coincidió con él en aquella turné y habla de cómo sus consejos le sirvieron en aquellos tiempos difíciles para ordenar el tipo de cante que Camarón exponía. Recuerda Curro su afición por la guitarra y la personalidad de aquel chiquillo que Valderrama había reclutado en San Fernando. Nosotros nos presentamos en la isla de San Fernando, en la Plaza de Toros, un espectáculo que llevaba Valderrama en el que iba Juan Marea, iba Fosforito, la niña Antequera, iba la niña La Puebla, iba yo, y total, y entonces él se presenta, él llega allí, era un chiquillo, un chiquillo, y se presenta con Racapino, se presenta en la Plaza de Toros, y total, que empezamos allí, cantó dos o tres cositas, y la cantó muy bien, y con esa que tenía, pues la cantó muy bien. Y total, que él resulta que no le gustaba cantar, él lo que quería era tocar la guitarra, y entonces entre Valderrama, Fosforito y yo le compramos una guitarra, le compramos una guitarra a él. Y al año después ya montó Valderrama un espectáculo y lo puso abajo con la colaboración especial del camarón. Entonces, cogimos en este espectáculo, en un espectáculo que también iba Fosforito, y vamos a entrar en Barcelona, en los teatros de Balaña, que tenía allí lo menos 20 teatros, en la provincia y allí. Y allá al pobre, al camarón lo metían todos los días para adentro, todos los días, lo veía un niño con los pelos así muy largos, y se presentaba cantando por soleado, si querías, y la gente decía, no, esto no, esto no, esto a los días lo metían, una pitada lo metían para adentro. Y entraba todos los días llorando, llorando, y entonces lo cogí un día, le digo, tú no querrás que te patees más, ni te digas más tonterías, ¿no? Y dice, ¿qué hago? Vente para acá. Lo metí en el camerino mío. Digo, tú tienes el programa completamente equivocado. Lo tienes equivocado. Tú en vez de cantar los cantes que estás haciendo ahora, tú tienes que salir a hacer un cante de la alegría de Cádiz, que las hacía perfectas, de la gitanilla, de la perla. Esa alegría la haces tú. Y luego cuando hagas esa alegría, te pegas dos fandangazos de rubio. Y luego yo te aseguro a ti que vas a cantar lo que tú quieras. No terminó la alegría, ya estaba la gente de pie. ¿Sabes lo que te digo? Y cuando pegó los tres fandangazos, y luego empezó a cantar con los dobleados, y hizo los comeros de la gente, todo el mundo en pie. Entonces entró y me pegó un abrazo, me pegó un abrazo, pero llorando, un abrazo llorando. Y digo, tú ves, ya no te vamos a pasar más. Camarón se sintió incomprendido aún en los gloriosos años de su carrera junto a Paco de Lucía, y posteriormente a raíz de la leyenda del tiempo. Habla de la pureza como legado. La pureza no se puede perder nunca, cuando uno la lleve dentro, de verdad, ¿no? Entonces, pues, lo único que veo que la gente no me comprende, ¿no? Como yo canto. Mi manera de sentir todavía la gente no la ha entendido. Entonces, pues, yo no la he hecho cuenta. Yo voy a mi aire. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Y el día que me eché de menos, del día que me eché de menos. ¡Ale! 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 ¡Bien, caballero! Siento la parte, ay, siento la parte del mundo, sale eso cuando es de día, sale eso cuando es de día, sale eso cuando es de día, ay, ya mi me sale de noche, ya tarde va en contra, sale eso cuando es de día, ay, ya mi me sale de noche, ya tanto va en contra, sale eso cuando es de día, ay, ya mi me sale de noche, Compañera, si yo muero, Compañera, si yo muero, ay, los cachitos de los locos, O a veces tú vas, traero, cárgame un día y desde el cielo va a ser prima tú, para, traero. No niego que está querido, No niego que te ha querido Lo que me pesa en el alma Que la vez te conozco Yo sé que te quiero Pero vela si no te lo opino Camarón, sus cantes Su repertorio No podemos dejar de citar un enclave Que fue fundamental en la formación de nuestro artista Se trata de la venta de Vargas Llamada así por su propietario, Juan Vargas Un gitano muy aficionado al cante y de prestigio entre los artistas Esta venta fue lugar de peregrinación de muchos cantadores de Jerez y de Cádiz Relación a la que hay que añadir al cojo Farina Un artista de Chiclana Del que Camarón reconoció haber aprendido estilos y variantes Desde Jerez también venía público a la venta Especialmente señoritos con sus propios artistas para la fiesta Así está documentado que por allí pasaran Terremoto, Cernita, Tío Borrico o La Paquera Que en alguna ocasión volvería expresamente para escuchar al joven rubio Del que ya se empezaba a hablar en los círculos flamencos También se puede citar en este lugar a Caracol Amigo del dueño y asiduo del lugar Con los años Camarón y Caracol retomarían un trato amistoso Incluso alguna noche de fiesta en su tablado de los canasteros Al que nunca fue a actuar profesionalmente Quizás por no haber olvidado el comentario que Caracol le dedicó La primera vez que lo escuchó cantar en la venta de Vargas Canta gracioso Camarón se encontraba en la venta realmente como en su segunda casa Donde fraguó una amistad familiar La fama del gitanillo rubio se extendió de tal manera Que en muchas fiestas los señoritos lo mandaban a buscar Por aquel entonces José Picardo, su gran amigo Era el encargado de ir a su casa a buscarlo Aunque fuera de madrugada Ya entonces era delicado para atender estas demandas Dependía mucho de quién fuera El señorito o los artistas de la noche Con el tiempo apareció una grabación de esos primeros años registrada En la propia venta de Vargas Fue editada en el año 2005 Y comercializada con el nombre de Camarón en la venta de Vargas De este trabajo discográfico Escuchamos este cante por tango Yo me encanta Yo me encanta El que quiera amar el puse y pierde y va toda la vía Pá, sabor, mi nombre fala, Pá, sabor, mi nombre fala, Pá, sabor, mi nombre fala. Pá, sabor, mi nombre fala, Pá, sabor, mi nombre fala, Mi pensamiento, ya es coincidente de mi amor y mi tormento, ya es una cárcel de dos, ya está, ya está mi aliento. Que me destroza el corazón Ay, mi pensamiento Y el coincidente de mi amor y mi tormento Y es una cárcel de dolor Y hasta mi aliento Que me destroza el corazón Y yo le pido al cielo Que me devuelva esta pena, pena, pena Que me da Pam, pam, pero 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 Pam, 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 pam Pam, 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 pam En el fondo, una mina se me ha pasado, que hay todo el cambio, y me ha dicho a los mineros que yo no puedo salir. En el fondo, una mina se me ha pasado, que hay todo el cambio, y me ha pasado, que hay todo el cambio. Te comiste los pimientos, a ti no le miras. Te comiste los pimientos. Se la cayó el mandí, no lo quiere recoger, porque está su luvia así. Y recontando su dinero, y un navarro se moría. Y recontando su dinero, hielo, papel, esponía. Maldito, pa' que te quiero, si eres la ruina mía. Maldito, pa' que te quiero, si eres la ruina mía. Entonces, allí llegué a Madrid, y allí me puse a trabajar, grabé, y aquí estoy. Antonio Fernández Foforito recuerda y rememora la primera vez que escuchó a Camarón cuando iba en la compañía de Juanito Valderrama. Fue junto a Juan y un locutor de la radio de Cádiz, quienes le compraron una guitarra. Fue uno de sus primeros valedores. También recuerda, Foforito, cómo apareció Camarón en Madrid con la compañía de Miguel de los Reyes. Yo conocí a Camarón cuando tenía apenas 10 años. Yo iba con Juan Valderrama, Juanito Valderrama, que era un portento de un artista maravilloso. Y con Pepe Pinto, íbamos por San Fernando y lo veíamos en la casa, se acercaba allí, lo hacíamos cantar siempre. Salía, tocaba, se tocaba la guitarra, cantaba cumple de Juanita Reina. O cantaba un fandango en el escenario, las cortes. Allí era en el teatro, las cortes informaban una revolución, porque además era un chiquillo genial. Y entonces, bueno, yo luego lo conocí, se coloca con Miguel de los Reyes, aparece en Madrid. Y allí lo conoce el padre de Paco de Lucía. El padre de Paco de Lucía y yo le hicimos el primer disco en la graduación, el Lomplay. Le pusimos letras, le pusimos algunos cantantes. Él cogió mucho de Antonio Rubio, el cantador, que era un genio. Los fantangos aquellos de si la luna se volvieron, me dio el queso de bola. Aquellas cosas tan maravillosas como la forma de cantar de él. Y bueno, él se hizo cantador, ya era un cantador. Nació con un gonesedón y aprendió muchísimo en Madrid. Y se hizo un cantador maravilloso, un cantador general, muy grande. Aparece una persona aparentemente frágil, delicado, con una manera de cantar, con una voz única, suya, muy personal, diferente. Y bueno, como además de eso, unido a la gran personalidad que él tenía y a su bondad como persona, como amigo, había que quererlo. Ya cuando Camarón aparece en Madrid, aún ya no estaba, no sé si aún Viviarda Matrona, no sé si aún... Mariana sí, él vio y compartió escenario con Antonio Mairena. Al Madén, el gallina, había otro, el pericón de Cádiz. Juan Peña Lebrijano, que compartió cartel muchas noches de festivales flamencos, habla de Camarón y su llegada a Madrid y de las influencias que recibe del cante extremeño y de otros artistas del entorno. Destaca el gran valor que alcanzaban en Camarón los denominados cantes de Levante. Hombre, es muy sencillo. Es que José tuvo la suerte de... Yo porque estuve con él en Madrid cuando él llegó, ¿no? Estaba yo en el duende y el chico aún más jovencillo que yo, pero... Yo recuerdo que había una extremeña que se llamaba Malamarelo, ¿sabes? Cantaba los tangos extremeños, lo cantaba estupendamente. Y Ramón el portugués. Y él bebió mucho de esas fuentes, ¿no? Cosa que ninguno habíamos bebido hasta entonces, porque tú sabes que nosotros aquí, pues, no le echábamos mucho, no... O sea, no era nuestro cante ese, ¿no? Era nuestro cante, era la ciquirilla y nuestro patrón, eran los patrones, eran los paines, tomar sabón. Y entonces, esos cantes, pues, eran bonitos, pero no... Sin embargo, él lo cogió y, bueno, la verdad que con su voz tan maravillosa y tan bonita que tenía, que era un dulce, pues, los engrandeció y le dio un sonido precioso. Y cosas que no tenía mucho que pensar, ¿no? Si no, los gitanitos de España, pues, le gustaba más ese cante que un cante, por eso le daba por su herida, porque es que no, eso no lo entienden todavía. Todavía ahí no lo entienden. O sea, que no vamos a morir los que entendemos con esta pena. Pero, bueno, a él lo entendieron, lo entendieron. Y, además, tenía una cosa que también, que hay que recertar, porque, hombre, hay que ser justo, ¿no? Mucho más con José que era una buena persona. Hay que ser justo. Él cantaba por Taranta mejor que el que lo inventó. Eso que se le quita la cabeza a todos, ¿no? Incluido la rubia, las perlas, la marchena y los demás, ¿no? José cantó por Taranta mejor que el que lo inventó. Y, bueno, por Gulería, porque cantaba las cosas de la perla, ¿eh? Pero, bueno, con su voz de caramelo y su... Era miel pura, ¿no? Era una miel de alcarria. Laerdote blilda de la perla, ¿verdad? Era la temperatura. Quizché, lo intentaba. Quizca, lo intentaba que el que él ha mantenido a innocent好了. Lwegs los dos de las personas. Quizca, lo intentaba. ¿Pokono? En la boca de una mina A una mujer vi llorar Che en la boca de una mina Ay, con dos niños inquietitos Que solo decía papá Ya había muerto El provecito Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Delinearé A Cartagena De Cartagena Almería Ay, donde nació la taranta Que conocemos hoy día Ay, ay, ay Y los mineros O la cantar Ay, 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 ay Ay, ay, ay A finales de los años 60 del siglo pasado Camarón, después de haber pasado por Málaga Y de haber girado con distintas compañías La de Valderrama, la de Miguel de los Reyes, Dolores Vargas, La Terremoto Se encuentra ya instalado en Madrid Donde encuentra su primer trabajo En el tablao de Torres Bermeja Acompañando el baile en dos pases de tarde y noche Y con un número Cantando en solitario Acompañado a la guitarra Por Paco Cepero A esta actuación Ya de madrugada Empezaron a acudir otros profesionales y entendidos Buscando la personalidad y originalidad del artista de San Fernando Así lo recuerda el propio Paco Cepero Su primer guitarrista Camarón era artista para los artistas Entonces aquello se llenaba de artistas Y de gente que Los mismos comentarios de los artistas Hacían llegar a Camarón Camarón empezó en el cuadro Y nosotros mismos Le dijimos al dueño de Que era Don Felipe El dueño de Torres Bermeja Digamos, quita usted del cuadro De este hombre y ponga usted De atracción Porque este hombre Yo creo que no tiene que estar bien aquí Y nosotros mismos Los artistas Pusimos a Camarón En el sitio Que a él le pertenecía ¿No? Porque Era tan Tan Vamos Tan clara La 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 potencia de este hombre Y el El atractivo Y la atracción que tenía Que Que nos tenía todo emberezado Y yo, mira Cuando Paco de Lucía Llegó a Camarón Porque el primero que grabó fue Antena Arena Porque en aquella época Tenía mucha fuerza con la casa Ciris Y le grabó Pero el que le tocaba diario a Camarón era yo ¿Ok? Yo no tenía la fuerza disco rápida Pero el que le tocaba diario era yo Y cuando llegó Paco a él Camarón con mucho pudor me dijo Hombre, a ti no te importará Que yo grabe con Paco Porque también el padre de Paco Tenía, era productor de Fonograma O eso del Ciris, ¿no? Y entonces a mí me pareció una idea excepcional Porque Yo ya En aquella época ya yo Conocía mucho a Paco y Vamos, venía a vernos Allí a Torre Bermeja Y Y yo ya, vamos Ya Paco ya Se Se vislumbraba de lo que De lo que iba a hacer Porque ya Ya era un fenómeno, ¿no? Y yo creí Como yo pensé Y bueno, esta pareja nace Una pareja irrepetible, ¿no? Pero en realidad El que le acompañaba a Camarón Era yo Escuchamos a Camarón Con la guitarra de Paco Cepero En una grabación de Rito y Geografía De Televisión Española Donde llama la atención Que en la misma mesa Se encuentre Paco de Lucía Que se limita a jalearlo Sin intervenir en el acompañamiento No sé qué me querías Y tú faltas hasta juramento Cuando me volvamos a citar ¡Vale! 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 Y el que quiero, ay, el que quiero, Santa Plaza Mita es una sabeduría chugadita. Y el que quiero, Santa Plaza Mita es una sabeduría chugadita. Y el que quiero, Santa Plaza Mita es una sabeduría chugadita. Y el que quiero, Santa Plaza Mita es una sabeduría chugadita. Y el que quiero, Santa Plaza Mita es una sabeduría chugadita. Matilde Coral fue testigo de algunas de las muchas anécdotas... ...que protagonizó Camarón de la Isla... ...y que demuestran su carácter extrovertido y travieso... ...cuando se encontraba con gente de su confianza. Aquí nos cuenta una anécdota que protagoniza junto a Paco Cepero... ...y también nos cuenta una fiesta en casa de una de las hijas de Manolo Caracol... ...y a Caracol lo vio romperse la ropa escuchando cantar a Camarón. Éramos traviesos un día que íbamos con Mariquilla, con Paco de Lucía... ...con Cepero, con Paco Rebés que nos llevó por ahí por Alemania en una ruta... ...y estaba durmiendo Paco Cepero sobre el respaldo del sillón... ...y con pegamento y medio le pegó otro pelito ese que tenía por la parte de atrás... ...al respaldo cuando ese hombre se quiso levantar... ...vió las estrellas, esas eran las cosas que hacían... ...y ese loco, ese loco que le decíamos loco al Pantoja... ...que decía, si fue hijo mío que compraba una moto todos los días... ...le mira, la primera vez que yo lo vi... ...fue en casa de la hija de Caracol, de Luis Ortega... ...Caracol lo invitó, estaba trabajando en Torre Bermeja... ...y nos fuimos a casa de Luis Ortega... ...y le dice, cántame un poquito a su tío... ...le dijo, Caracol... ...dice, tío, a mí me da vergüenza cantar con usted... ...y como era tan tímido, era un divino tímido... ...y dice, cántame, cántame... ...mira, empezó a cantar ese niño... ...y empezó Caracol a partirse... ...los botones de las camisas... ...las chatezas... ...a llorar por la cara abajo... ...que eso es irrepetible... ...de invierno... ...y el día... ...que yo sí sé cómo sí vivir... ...no sé si te lo invito... ...no... ...ya acuérdate que yo... ...mi paragüito yo a ti te abrí... ...y el agua... ...y te... ...yo,yo,yo,yo... ...con mi alma... ...la serie de programas especiales sobre Camarón... ...es una producción del Departamento de Flamenco de Canal Surradio... ...y flamencoradio.com... ...que coordina Miguel Ángel Fernández... ...con guiones y entrevistas de Manuel Curao... ...y Fernando González Caballos... ...documentación y selección musical... ...de Zaira García y Esperanza Lobo... ...producción de César González... ...edición y presentación... ...de Manuel Curao. ...y vamos a despedir este programa... ...realizado técnicamente por Marcos Barón... ...con una grabación de 1980... ...fue en el primer festival de los Ojíjares en Granada... ...escuchamos a Camarón... ...con tomatito por bulería... ...que la lleva al río... ...de los cañaverales... ...y en la turra de escondido... ...yo la cogí de la mano... ...y de cantar en el camino... ...ca la teriza mía... ...tú no vas a dejar de haber... ...a su pie... ...y en la turra de geaté... ...la de escondido... ...so lo que hacemos... ...te batiré... Cuando lo tengamos agrado Y grabarán tus pensamientos Y piensa por qué llorar Si son las lágrimas del cielo perdonando tus pecados Yo te llamaré con su amor Porque Dios te cansa Y grabarán tus pensamientos Y la que me quería no se iba a venir Con roca de pedernal Con roca de pedernal Yo más es un candejero Yo vuelvo a alumbrar Porque yo más lo no quiero Yo vivo, yo vivo en la oscuridad Yo vivo en la oscuridad Yo vivo en la oscuridad Y voy siguiendo una a una Cuando puso por mantilla su mata de pelo negro Se estrelló junto a la mía Y a su boca donde me besó Ya cayó Yo vivo en la oscuridad 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 No me olvides, no me olvides, no me olvides. No me olvides, no me olvides, no me olvides, no me olvides.